Hace 25 años ETA secuestró y asesinó de la forma más vil, más cruel y más despreciable al joven concejal de Hermoa, Miguel Ángel Blanco. Vivimos 48 horas tan terribles que por si alguien tenía alguna duda, todo el mundo pudo comprobar que detrás del terrorismo no había nada, que su esencia era simplemente el horror desnudo. Y la sociedad vasca y el conjunto de la sociedad española dijeron basta, la ciudadanía entera salió a la calle, se acabó el miedo y nos enfrentamos abiertamente al monstruo. Fue una reacción de valentía de la que estar orgullosos porque supuso el principio del fin de la banda terrorista ETA. Euskadi y España enteras y todos juntos, todas juntas. Gracias. 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 Gracias.